¡Qué guay! ¿no? ¡Ay, baño relajante! ¡Nuestra, que no hay esta piedrecita! Es curioso, mira. Tiene como un montón de salecitas. A ver si se deshace, porque dicen que cuando se deshace del todo, ya salta como, ¿ves estas piedrecitas que están aquí? Es como una especie de roca con sales. Es como cuando comes pica pica. Lo mismo, ¿no?, que se deshace ahí. ¡Qué curioso! Dejaré en la descripción del vídeo donde podéis comprarlo, ¿vale? Súper barato, además. Esto, además, relaja muchísimo. Mira, 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 mira. Se mueve ya sola, ahí hay todo. Mira. Me he empezado a dar vueltas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Qué guay? ¿Qué hace, no? Mira, qué fuerte. Ya va flotando. Ya se está deshaciendo ya. ahora os juntaremos a ver